¡Hola, buenas chicos! ¿Qué tal, papus? Bienvenidos, soy Ignacio Zap y nos encontramos aquí, en un nuevo videito, y es que el día de hoy, papus, hoy día, justamente, en la mañana, salió la nueva nave Tartarus Plus. Dicha nave, ya se sabía que iba a salir, de hecho había un vídeo en mi canal y todo eso hablando sobre la nueva nave, etc. Pero ya salieron sus estadísticas oficiales y lo mismo con el tema de las habilidades que va a tener. Así que, papus, en este vídeo vamos a estar hablando si es que realmente vale la pena dicha nave. ¿Será la mejor nave Plus? ¿Será que ya le quitaron el podio a lo que vendría a ser la Goliath Plus? ¿O es una nave Plus del montón, una basura, al más por el estilo, por ejemplo, de la Liberator Plus que nadie la utiliza? Cuando la utiliza es para hacer, no sé, ahí el chiste con tus amigos, etc. Así que, papus, vamos a ver la descripción de dicha nave, las estadísticas y las habilidades una por una para finalmente dar mi opinión y decir si es que realmente es una buena nave o es una nave de mierda que no vale la pena intentar conseguir. Así que, papus, dice lo siguiente. Los avances de investigación de materiales han expandido a más naves. Consigue diametrión de las puertas galácticas y envíos de perdigueros y mejora tu nave Tartarus a su versión Plus más fuerte. Chicos, ya tengo un vídeo hablando sobre el tema del diametrión y cómo poder conseguirlo, así que lo pueden ir a ver a mi canal. Así que, para todos que tengan dudas, Ignacio, ¿cómo coño la madre consigo diametrión? ¿Cuál es la mejor puerta? Etcétera, tengo un vídeo ya en el canal, así que lo pueden buscar, de ahí lo pueden ver. Está actualizado, así que, para la fecha en la que subí ese videíto, sigue siendo la mejor forma. O, a mi manera de ver, es la mejor forma, así que tienen ahí el videíto en el canal en caso que tengan la dudita. Desata un aluvión explosivo sobre tus enemigos mientras pasas zumbando en la Tartarus Plus. Cuidado, eh. Cuidado, igual te estás zumbando ahí las terribles pajas. Así que, cuida bien, porque la mano donde las puede ver es muy importante. Recuerden que este es un canal cristiano, Cristiano Ronaldo. Dice por acá, gracias a su tecnología de ranuras de lanzamisiles de último modelo, cuando la Tartarus Plus dispara una salva de misiles desde sus lanzamisiles, tiene una probabilidad entre 5 de disparar un misil adicional. Ok, recuerden, Papus, que la Tartarus Plus tiene 2 ranuras de lanzamisiles. O sea, que puedes decir, con 2 lanzamisiles. Lanza, hay una cantidad de misiles que conseguir un maldito mañana. Así que, la verdad es que está bastante cheta en ese sentido. Yo en misiles, si tiene misiles ahí para regalar. Y aparte, tiene una probabilidad entre 5 de disparar otro misil extra. Por lo que, en lugar, por ejemplo, de lanzar 10 misiles, es que las 2 te salen bien. Lanzarías 12 por ahí aproximadamente. Así que, bueno, está bien, está bien. En el ensamblaje verás la nueva receta con la que mejorar tu nave. Entre otros recursos, cada receta necesitará la nave ya existente para crear la nueva versión Plus. Para poder conseguir, chicos, la Tartarus Plus, te vas al ensamblaje. Y vas a necesitar 1 millón de Euridium 500 de acelerador de infiltra aceite. 3.000 de diametrón. Y la nave base, es decir, la nave Tartarus. ¿Vale? Y para finalizar, dice lo siguiente. Ten en cuenta que los diseños de nave de la nave antigua. Es decir, los diseños de la Tartarus normales. No se pueden aplicar a la nueva versión Plus. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Pero lo que sí se va a poder aplicar, que era de la nave base, son algunos módulos, papus. Los módulos que se pueden aplicar de la nave base, pero que también van a ser compatibles con la nave Tartarus Plus. Van a ser los que están viendo por aquí en pantalla. Así que, si tienen cualquiera de estos módulos, les va a servir también para su nueva Tartarus Plus. Lo tienen todo por aquí en la pantallita. Podemos usar el video y leerlos ahí tranquilamente. Ahora bien, papus. Hablando sobre el tema de las estadísticas base de la nave. Tenemos 377.500 puntos de vida. Lo cual lo hace una cantidad de vida ni muy alta ni muy baja. Está bien, ¿vale? La cantidad de vida está bien. Tiene un poquito más de vida que la Goliath Plus. Para hacer ahí una pequeña comparación, ¿no? Con respecto a la mejor nave Plus a día de hoy. La que te sigue para absolutamente todo, ¿no? Tiene un poquitito más de vida que la Goliath Plus. La velocidad es bastante lenta, pero tenemos una habilidad que te ayuda a ser un poquitito más rápida, ¿no? Tenemos 250 puntos de velocidad. Tenemos 14 ranuras de láser. Recuerden, papus, que la Goliath Plus tiene 18. O sea, la Goliath Plus tiene 4 láser más. ¿Queréis, Ignacio, 4 láser más? ¿Se nota? Sí, se nota, pero una barbaridad la cantidad de daño extra que hace en este caso la Goliath Plus. Y tenemos 16 generadores de velocidad. O sea, tiene 2 ranuras de generadores menos que la Goliath Plus. La Goliath Plus tiene 18. Así que cuidadín, porque tenemos menos láser. Una cantidad considerablemente menos de láser. Y tenemos 2 generadores menos que la Goliath Plus. O sea, ya en cuanto a estadísticas base, ya vamos ahí guateando. Vamos ahí dándonos cuenta de que parece ser que no va a ser la mejor nave Plus. Y tenemos 4 ranuras para extras. Además de 2 lanzamisiles. Y 4 ranuras también extras para el tema de los módulos de mejora de nave. Bueno, pues, en cuanto a estadísticas base, es una nave bastante meh. Bueno, en cuanto a estadísticas, no es ni la mejor nave. Pero tampoco es la peor. Es una nave bastante meh. No me parece una nave ultra cheta, la verdad. En cuanto a estadísticas base. Pero vamos a ver si es que con las habilidades que tiene esta nueva Tartarus Plus. Podemos contrarrestar o podemos mejorar muchísimo más la nave. Para ver si es que se posiciona dentro del top. Quizás no la mejor, pero ojalá se posicione dentro del top 3. Por ejemplo, de naves plus. De las más útiles, ¿no? Así que vamos a ir por partes. Tenemos la habilidad ráfaga. Dicha habilidad lo que nos va a permitir, Papus, es cargar al instante todos los misiles que tengamos disponibles. Por ejemplo, si yo tenemos un lanzamisil de... No sé, tengo un lanzamisil de 5, ¿no? Y, por ejemplo, lo lancé hace un segundo atrás. O sea que se está recargando. No tengo ningún misil dentro del lanzamisil para luego lanzarlo. No tengo ninguno. ¿Qué pasa? Activo la habilidad ráfaga y me los carga instantáneamente. ¿Ok? Y además reduce el tiempo de carga entre disparos, ¿ok? A un segundo. O sea que puedo lanzar directamente, como tenemos dos ranuras de lanzamisiles, puedo lanzar 10 misiles. Y al reducir el tiempo de recarga a un segundo, luego de un segundo puedo lanzar 10 misiles más. O sea, puedo lanzar como 20 misiles en menos de 2 segundos. Es una cosa, pero absolutamente loca. O sea, puedo hacer una cantidad de daño ahí directamente con misiles que no tiene ningún puto sentido. Tengo una duración, eso sí, solamente de 3 segundos. Una recarga de 72 segundos. Y también, como si no fuera suficiente lanzar ahí como 20 misiles en menos de 2 segundos. Tenemos un bono de daño de misiles Hellstorm del 20%. O sea, nuestros misiles hacen 20% más de daño. Supongamos que un lanzamisil Hellstorm, no sé, de los amarillitos. Pero supongamos que nos hace una cantidad de daño, por ejemplo, de 30.000 de daño, ¿ok? En un lanzacohetes normal, de 5. ¿Ok? Como tenemos 2, realmente estaríamos lanzando 10 Hellstorm. O sea, no haría 30.000, sino que haría 60.000. Y ahora supongamos que, en realidad, puedo lanzar 20. Porque, claro, como disminuye o reduce el tiempo de carga entre disparos a un segundo, sería en realidad no 60.000, sino que 120.000. Y a eso le podemos sumar el 20% de daño de misiles Hellstorm. O sea, que cada misil haría un 20% más de daño. Supongamos, ¿no? Que en lugar de hacer 120.000, hacemos 144.000, más o menos, aproximadamente. O sea, en menos de 2 segundos estaríamos haciendo 144.000 de daño. Directamente solo con misiles, ¿ok? Por lo que es bastante daño. O sea, no es cualquier cosa, es bastante daño. Esto hace que sea mejor que la Goliat Plus, que tiene 18 lásers, realmente. Y la verdad es que no creo que lo haga mejor, realmente. Yo creo que la Goliat Plus sigue siendo mejor. ¿Por qué? Más que nada por el tiempo de carga. Que tenemos un tiempo de carga de 72 segundos. Es decir, un poquitito más de un minuto. Y con el daño que hay a día de hoy, con el daño que haces al tener los prometidos al nivel 20, por ejemplo, en un PvP. Los PvP suelen durar más o menos un minuto. Por lo que no podrías volver a utilizar esta habilidad. Podrías hacer, sí, 144.000. Supongamos 150.000 de daño directamente solo con misiles al objetivo. Sí, pero solamente podrías utilizarlo una sola vez en un PvP. Por lo que realmente es mucho más útil tener más láser. Porque el láser te va a servir a lo largo de todo el PvP. No es algo que utilices solamente una vez en cada PvP. Así que realmente no. Es una habilidad que sí es útil. Es bastante útil. Porque claro, se puede bajar el tiempo de carga con el tema de los potenciadores, etc. Pero claro, contra PvP, para invadir incluso. Quizás para invadir podría ser un poquito más útil. Pero bueno, está allí. Está allí. No es la peor tampoco, ¿eh? No creo que sea la peor. Yo creo que está por allí. Puede llegar a ser útil en contadas ocasiones. Quizás puede que esté incluso en el top 5, top 6 de mejores naves plus. Así que, cuidadín. No es mala la Tartaros plus. Así que hay que tenerla más o menos en cuenta. Además, tenemos que tener también en mente que hay un 20% de probabilidades de disparar un misil adicional. O sea, que podríamos lanzar ahí incluso más misiles. Un poquitito más de daño podríamos llegar a hacer. Así que, bueno, está bien. Más que nada, su desventaja es eso. Que tarda en poder cargarse la habilidad. Si se pudieran lanzar una tras otra, claro, estaría rotísima. Por lo que no podrían hacerlo. Porque directamente todas las naves se dan a la mierda. Y todos utilizan la Tartaros plus. Y la utilizamos o matamos bichos o vamos a invadir o lo que sea. A base de cohetazos. Todavía han avanzado un misil con si no hubiera un maldito mañana a los Estados Unidos. A los Biden. Ahí cualquier cosa es un misilazo. Y matamos a todos. Así que, claro, ahí estaría muy rota la nave. Pero, bueno, eso. Para PvP no es recomendable. Para invadir no creo tampoco. Aunque podría llegar a ser más o menos útil. Sigue siendo mejor la Pusat Plus a mi manera de ver. Y para lo que sí sería bastante útil sería para matar NPC. Para matar NPC yo creo que estaría bastante útil. Para matar, no sé, un Cuicón. O para matar a algún NPC que tenga mucha vida. Ahí le lanza ahí roquetazos con si no hubiera un maldito mañana. Para eso yo creo que sí está bastante bien. Pero tampoco creo que sea mejor que la Solace Plus. Así que, por eso lo digo chicos. Está yo creo que en el Top 6. Top 5, Top 6 de mejores naves Plus. Dejando claro, dentro del Top 5. Ya sea la Pusat Plus, Pusat Plus, Solace Plus. Citadel Plus, Handmaid Clos Plus, etc. Hasta allí yo creo que está en el Top 5, Top 6 de mejores naves Plus. Luego papus, veamos. El tema de la habilidad de propulsor de velocidad Plus. Sí, recuerden. Tenemos solamente 250 puntos de velocidad. Y solamente 16 generadores. Por lo que, sin estabilidad de propulsor de velocidad Plus, es una nave bastante lenta. ¿Qué es lo que hace estabilidad? Al activar estabilidad, recibes un bono de velocidad del 45%, ¿ok? Bueno, si es un 45% de velocidad, si lo calculamos en cuanto a la velocidad base, que vendrían a ser 250 puntos de velocidad. Un 45% vendrían a ser como 112 puntos de velocidad aproximadamente. Quizá un poquitico más. Por lo que serían unos 362 puntos de velocidad base, ¿ok? Siempre y cuando teniendo el propulsor de velocidad Plus activado, ¿no? Lo cual es una velocidad bastante alta, ¿eh? Es una velocidad bastante, bastante alta. De las más rápidas del juego. Ahora bien, tiene una desventaja. Y es que cuando tú activas el propulsor de velocidad Plus, tienes un 25% menos de daño láser. Por lo que, claro, haces un 25% menos de daño. Si ya de por sí hacías poco daño por la cantidad ínfima de lásers que tenías, la verdad es que haces incluso 25% menos de daño. O sea, ya haces muy poco daño realmente y tienes que depender netamente de la habilidad de ráfaga. Y claro, ahí sí que sí, contra PvP, para invadir esa clase de cosas, ahí sí que sí, la Tartarus Plus ya no sirve para una puta mierda. Porque no haces absolutamente nada de daño y directamente tendrías que desactivar el propulsor de velocidad Plus cuando quieras pelear. Si lo desactivas, se vuelve una nave bastante lenta, por lo que los objetivos se te van a escapar. Bueno, etcétera. O sea, no es una buena combinación. Si querés invadir y perder 25% de daño, no es lo mejor. A menos que tengas un módulo inestable de daño que te aumente ese 25% de daño. Si no, tendría ningún tipo de desventaja. Pero claro, aún así no lo veo tan factible, ¿no? Así que papus, esta vendría a ser la Tartarus Plus. Para responder la duda que planteamos en el título de este videíto, ¿es la mejor nave Plus? La verdad es que no, no es la mejor nave Plus. Y sigo manteniendo en que debería ser entre, no sé, la sexta o quinta o sexta de la mejor nave Plus del juegamen. Así que tranquilos, Ignacio, yo tengo la Goliat Plus, me la ensamble ayer. Me gasté un millón de un millón mucho de diametrón. Tranquilo, porque no lo tiraste a la basura. Sigue siendo mejor la Goliat Plus, sigue siendo mejor una Pusat Plus, sigue siendo mejor una Solace Plus. O incluso, no sé, una Citadel Plus si quieres hacer una nave de tanques. Claro, son naves pensadas para cosas diferentes. Pero todas las naves que te acabo de mencionar tienen relación al tema de la pelea, ¿no? Si son usuarios que les gusta pelear mucho, que es lo que suelen hacer las personas que tienen naves fulles. Y para las que están pensadas realmente las naves Plus. Bueno, no, no es la mejor nave Plus para nada de eso. Así que tranquilos, que invirtieron bien su URIOM y no lo tiraron a la basura. Así que papus, nada que decir por mi parte. Tienen mi opinión, han podido probar realmente la Tartarus Plus. Se la van a intentar ensamblar ahí para la colección, para probarla. Porque si es una nave bonita, a mí me gusta. De hecho, yo en mi nave fulles la voy a intentar ensamblar lo antes posible para poder probarla también por allí. Igual cambia ahí, no sé, mi mentalidad y la termina adorando. Pero así, tal cual, en cuanto a estadísticas base y habilidades, no me parece la mejorcita. Así que eso papus, cualquier cosa lo pueden dejar en la lección de comentarios. Lo voy a estar leyendo y nos vemos pronto en un nuevo videíto. Un beso en el que el próximo episodio no me muero y hasta la próxima. Chao, chao, chicos.